La Universidad Politécnica de Tlaxcala, región poniente, inició con las prácticas de tiro con arco, disciplina deportiva que se suma a las actividades extraescolares que ofrece a los alumnos como parte de su formación profesional. Las clases serán impartidas por personal calificado y por el maestro de educación física de esta casa de estudios, así lo informó el rector de LUPTREP. Estamos invitando mucho a las mujeres que participen, a los hombres, para que puedan entrar a esta disciplina y que LUPTREP sea el punto de lanza en toda Tlaxcala, que tengamos un alto rendimiento dentro de la universidad y podamos sobresalir a nivel nacional y por qué no, posteriormente algún alumno de aquí puede estar posteriormente en una Olimpiada. Esa es la meta, que seamos diferentes a los demás, que seamos mejores. Este deporte requiere de disciplina, capacidad física y concentración y tiene el propósito de alejar a los alumnos de malos hábitos. Como lo señaló Jorge Adalberto Carrillo Romero, maestro de educación física de LUPTREP. El día de hoy presentamos este material que será para la práctica regular de este deporte. Contamos con arco amateur, contamos con arco semiprofesional y contamos con arcos semiprofesionales para desarrollar esta disciplina en la universidad. Teniendo capacidad de cobertura con este material para 70 personas y disfrutar este deporte con responsabilidad. Con orgullo podemos decir que somos el único centro de desarrollo de tiro con arco de la región poniente y del estado que cuenta con estas capacidades. Esta actividad también estará abierta para el público en general que esté interesado en practicar esta disciplina. En próximas fechas se publicarán los horarios de entrenamiento para que esté pendiente. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.